Pensando, ¿Clau, tu mamá no se sumó a Dios? ¿Sí? No, ya, perfecto. Entonces, los cojines, las frazadas, todo lo que les pedí. Vamos, te vas a sentar sobre un cojín, sobre una altura, o un bloc. Lo que tengas para generar una altura, te sientas. Haces un cruce simple de piernas. El que más te acomode. Bien, entonces, vas cerrando tus ojos. Sintiendo que la columna comienza a alargarse, vas a rotar tus hombros hacia atrás y hacia abajo, expandiendo el pecho. Y percibiendo como tus escápulas comienzan a juntarse atrás de la espalda. Observas tu respiración, siempre inhalando y exhalando por nariz. Siente como se va alargando tu respiración, se va profundizando. Vas a visualizar a la luna llena. Y cada vez que exhalas, la luz de la luna llena se va a volver cada vez más potente. Y cuando exhalas, vas a sentir o visualizar como esta luz entra a tu cuerpo desde la coronilla. Y te empapa esta luz. Entonces, inhala, la luz de la luna crece, se almorrea. Y exhalando, entra por tu coronilla y te empapa completamente. Sigue con tu meditación. Sigue con tu meditación. Sigue con tu Sigue con tu Sigue con tu Gracias. Inhala profundo. Y exhalando, Atman Yerimudra al centro del pecho junto a tus palmas. Para el inicio cantaremos tres veces la sílaba sagrada OM. Exhalas. Inhalas. OM 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 Inhala profundo. Y exhalando, inclinando la frente hacia tus manos. Baja las manos, abres los ojos. Bien, entonces, vamos a comenzar, vamos a hacer tres pranayamas distintos el día de hoy. Vamos a comenzar con la respiración yógica o completa. Y los siguientes pranayamas que vamos a hacer siempre vas a incluir el pranayama yógico. Bien, entonces, recordando la respiración completa o yógica, vas a inhalar y primero el abdomen comienza a crecer hacia adelante. Luego las costillas comienzan a expandirse hacia los costados y finalmente ese último suspiro de aire que entra es el pecho quien se eleva, no así los hombros. Mucho cuidado con eso. La exhalación, el abdomen va hacia atrás, las costillas vuelven a su lugar y el pecho también. Bien, entonces, ahora vamos a comenzar con esa respiración. Entonces, ahora, vas a cambiar el cruce de tus piernas antes de empezar. Vamos a ir cambiándolo constantemente, cosa de que también vayas trabajando ambos lados de las caderas. Bien, entonces, yo sé que hay un lado que es más incómodo que el otro, pero para darle importancia a los dos. Columna bien erguida. Cierras tus ojos. Tus hombros hacia atrás y hacia abajo. Mentón paralelo al piso, que no se eleve mucho. Y vas a comenzar a respirar largo y profundo, de forma natural. Tu clásica respiración. Inhala bien profundo. Exhala todo el aire. Y comienza tu respiración yógica o completa. No, 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 no. Gracias. 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 Inhala bien profundo. Exhalando, vuelves a tu respiración orgánica. Y observas. Lentamente vas a ir abriendo tus ojos. Entonces, esta misma forma de respirar, ¿cierto? Lentamente, inflando la guata, costillas, pecho. La vas a utilizar, pero ahora, junto con Samabriti, Pranayama, que es la respiración cuadrada. Entonces, la respiración cuadrada, inhalas en cuatro tiempos, que los voy a ir contando yo. Retienes el aire en cuatro tiempos. Exhalas el aire en cuatro tiempos. Y luego, retienes sin aire en cuatro tiempos. Entonces, es importante. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor inhalas en dos tiempos, porque inhalaste muy rápido y te quedas los últimos dos tiempos ya en retención y vas a estar más tiempo en retención. Entonces, ir observando tu respiración, cómo voy a distribuir la entrada del aire para que sea en cuatro tiempos. A veces es un poco difícil, no se preocupen si se les hace difícil, es normal. Lo mismo en la exhalación, distribuir la salida del aire en cuatro tiempos. Bien, entonces, recuerda respirar de forma yógica con los tiempos que te voy a ir contando yo. Cierra tus ojos nuevamente. Antes de cerrar los ojos, cambia el cruce otra vez. Ahora sí, cambias el cruce y cierras tus ojos, alineas nuevamente la columna. Comienza a respirar largo y profundo, de forma yógica o completa desde ya. Inhala profundo. Exhala todo, todo el aire, vacía tus pulmones, relaja los hombros. Inhala. Dos, tres, cuatro. Retienes. Dos, tres, cuatro. Exhala. Dos, tres, cuatro. Retienes. Dos, tres, cuatro. Inhala. Dos, tres, cuatro. Retienes. Dos, tres, cuatro. Exhala. Dos, tres, cuatro. Retienes, 2, 3, 4, inhala, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, exhala, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, inhala, 1, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, exhala, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, inhala, 1, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, exhala, 2, 3, 4, retienes, 3, 4, inhala, retienes, 1, 2, 3, 4, exhala, retienes, 3, 4, exhala, retienes, 4, exhala, retienes, 1, 2, 3, 4, exhala, retienes, 4, exhala, retienes, 4, exhala, retienes, 5, exhala, retienes, 1, 2, 3, 4, exhala, retienes, 6, exhala, retienes, 6, exhala, retienes, Inhala profundo. Vas volviendo a tu respiración orgánica, natural. Lentamente abres tus ojos. Tercer y último pranayama del día de hoy. Vamos a juntar tres pranayamas ahora. El siguiente que viene es Nadi Sodana. Este es un pranayama especial para equilibrar tu lado solar, tu lado lunar, la parte más energética, la parte más tranquila, lado femenino, lado masculino, creativo, racional. Entonces, este pranayama lo que vas a hacer es, vas a dejar tu dedo índice y dedo medio hacia la mano y vas a dejar todos los otros dedos estirados. Bien, entonces, deditos de paz son los que se van a ir hacia la palma. Luego, vas a usar el pulgar para tapar el lado derecho, esto se hace con la mano derecha, y los otros dos dedos, es decir, el anular y el dedo meñique, para tapar la fosa nasal izquierda. Entonces, Claudia, ¿tienes una pregunta? ¿No? Ya. Entonces, desde acá, esto funciona así. Vas a tapar la fosa nasal derecha primero, bien, de esta manera, y vas a inhalar en cuatro tiempos de forma yógica por la fosa nasal izquierda. Luego, vas a tapar ambas fosas nasales, vamos a retener cuatro tiempos. Luego, vas a destapar la derecha, vas a exhalar en cuatro tiempos, yo esto igual lo voy a ir guiando. Vas a tapar ambas fosas nasales, vas a retener en cuatro tiempos, y luego, inhalas por la derecha, tapas, exhalas por la izquierda, tapas. Bien, vamos a ir haciéndolo intercalado, yo te voy guiando, así que si ahora estás como un poco confundida, no pasa nada. Entonces, además de ir respirando, ¿cierto? Por una fosa nasal y la otra, vamos a hacer las retenciones, el tiempo de Samabriti Pranayama, y vas a inhalar de forma yógica y exhalar de forma yógica. Es decir, tres Pranayamas juntos, así que súper poderoso para esta luna. Bien, entonces, arma ya tu mudra, bien. Bien, no tapes todavía la fosa nasal derecha, pero puedes apoyar tu dedo, importante, siempre que vas a apoyar tu dedo, no apoyes desde la uña, desde la yema, bien. Y tampoco lo tapes así como con fuerza, todo bien suavecito. Entonces, por mientras puedes apoyar tu dedo pulgar sobre la fosa nasal derecha sin tapar, cierra tus ojos y comienza a respirar largo y profundo de forma natural. Entonces, inhala bien profundo, exhala todo el aire y comienza a respirar de forma yógica o completa. Inhala bien profundo, exhala todo el aire por ambas fosas nasales, tapa la fosa nasal derecha, inhala. Dos, tres, cuatro, exhala, inhala. Dos, izquierda, perdón. Cuatro, tapa ambas. Dos, tres, cuatro, izquierda, inhala. Dos, tres, cuatro, retienes. Dos, tres, cuatro, derecha, exhala. Dos, tres, cuatro, retienes. Dos, tres, cuatro, derecha, inhala. Dos, tres, cuatro, retienes. Dos, tres, cuatro, izquierda, exhala. Dos, tres, cuatro, retienes. Dos, tres, cuatro, izquierda, inhala. Dos, tres, cuatro, retienes. Dos, tres, cuatro, retienes. Dos, tres, cuatro, derecha, exhalas. Dos, tres, cuatro, retienes. Dos, tres, cuatro, derecha, inhala. Dos, tres, cuatro, retienes. 2, 3, 4, izquierda, exhalas, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, izquierda, inhala, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, derecha, exhalas, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, derecha, inhalas, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, izquierda, exhalas, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, izquierda, inhala, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, derecha, exhalas, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, derecha, inhalas, 2, 3, 4, retienes, 1, 2, 3, 4, izquierda, exhalas, 2, 3, 4, retienes, 2, 3, 4, suelta tus fosas nasales, inhala bien profundo, vuelva tu respiración natural y observa tu estado como te sientes. lentamente vas abriendo tus ojos, bien,